Santa María Soledad Torres Acosta, es la fundadora de las Siervas de María. Decía ella, tengan en sus corazones el fuego de la caridad, mucho amor de Dios, mucha caridad entre ustedes y con los enfermos. Santa María Soledad. Esta es ella de joven. Fundadora de las Siervas de María. Santa María Soledad Torres Acosta. Ayudó muchísimo a los enfermos y fue una de las primeras enfermeras en España. Ruega por todos nosotros y por todas las Siervas de María. Primeras enfermeras en España. Con este título.